Año del 75 En el puerto de Aguasarca Con motivo de una boda Estaba grande la pachanga Y había comida de sobra Por allá muy embosada Y orillada del gentío La muerte estaba atareada Afilando su cuchillo Estaba Juan Acalisto Esperando bailador Fue y le dijo Juventino Hágame usted el favor Se encaminaron los dos A bailar mi herida en medio Pero aquella decisión No le pareció equileo La muerte se iba acercando Al corazón del gentío Y apretado en una mano Traeba el cuchillo encendido Le había echado el ojo a Juana Más antes que Juventino Pero la mera verdad No habían hecho compromiso Como quiera que hay gasido No los dejo terminar Fue y le dijo a Juventino Tú y yo tenemos que hablar La muerte se iba acercando Cuidándole las pisadas Y embarejando la calle Pa' que no se trompezaran Llegaron un parejito Se pararon frente a frente Y equileo sin dar aviso Abrió fuego de repente Se desplomó Juventino Con los ojos espantados Nunca pensó que un amigo Se animara a traicionarlo Se atentaba el pantalón Buscándose la pistola Pero aunque se le encontró Traiba la muñeca rota Levantando la cabeza Alzó el brazo Juventino Pero ya no tenía fuerza Para jalar el gatillo Con las ansias de la muerte Le cayó el seguro alarma Y equileo sin dar aviso Le chorreó toda la carga Y sin tiempo para nada Haya atendido equileo El que quería madrugar Le tocó morir primero Por el tejentio suspenso Que corrió a ver los heridos La muerte pedía un pañuelo Para limpiar su cuchillo La muerte pedía un pañuelo Para limpiar su cuchillo ¡Ale!